Fernando Carrillo está en el ojo del huracán. ¿Por qué no puede entrar a Estados Unidos y por qué desde hace tres años no ve a su hijo mayor? Te contamos absolutamente todo lo que dijo este actor acerca de las acusaciones que hizo su ex esposa Marjorie. Quédate hasta el final para que te enteres de cada detalle. Amigos, Fernando Carrillo es como el chile al mole. O lo amas o lo odias, pero no puede faltar para darle gusto a la noticia. Definitivamente este actor venezolano últimamente se ha apoderado de las redes sociales de una manera impresionante y por supuesto se ha convertido en la comedilla de todos los medios de comunicación. ¿Pero por qué este venezolano ha dado tanta tela que cortar últimamente? Y es que básicamente este hombre hace unos días nos aseguró que estaría en busca o mejor dicho estaba en espera de la cigüeña con su novia quien es 30 años menor que él. Estos dos aparentemente estaban muy felices pero a raíz de esta noticia se desataron muchísimas verdades en contra pues de un hijo que él tiene desde hace muchísimo tiempo y este hijo vive en Miami con su madre Marjorie quien también es venezolana. Este niño se llama Ángel Gabriel y el problema del asunto es que esto desató polémica básicamente porque Fernando Carrillo se lucra de ser el padre del año, el mejor padre. Sin embargo, este hombre lleva más de tres años sin darle una manutención a este pequeño. De hecho, en el caso de la manutención pues él actualmente debe aproximadamente 50 mil dólares y es por eso que él básicamente no puede entrar a los Estados Unidos. En el preciso momento que el pise suelo americano le caen las autoridades ya que él no se ha hecho cargo de sus responsabilidades. Pero como esto ha desatado muchos malos comentarios, Fernando Carrillo quiso defenderse y él asegura que sí habla con su hijo. Sin embargo, la madre nos dijo otra cosa. Pero vamos a chequear qué fue lo que dijo Fernandito. Mandamos un mensaje muy lindo y yo por supuesto le dije, eres mi número uno, mi primogénito y te amo mi amor. Y siempre va a ser así, María Gabriel está esperándolo con los brazos abiertos. Pico este asunto mis amores, es que la semana pasada Marjorie quien es la madre de Ángel Gabriel, ella salió a través de Ventaneando diciendo que básicamente Fernando Carrillo busca ver a su hijo o hablar nuevamente simplemente para vender una exclusiva a alguna televisión o alguna revista. Porque Fernando Carrillo siempre se ha comportado de esta forma. Además, en esta entrevista que le hicieron a Fernando Carrillo a través de Ventaneando también, le preguntaron que cuál era la verdadera causa de que él no podía viajar hacia Estados Unidos. Si realmente era esa manutención la cual él debe desde hace muchísimo tiempo o cuál era esta. Sin embargo, él respondió algo completamente diferente a lo que nosotros teníamos entendido. Y aquí está en todo criterio si le crees a Fernando Carrillo o no. Pero checa este audio. Ángel Gabriel que vive solo una hora de Miami aquí, tenerlo pronto conmigo también. A lo mejor pasamos Navidad juntos. Por ahora no puedo viajar a Estados Unidos y lo más fácil sería que viniera él para acá. No tengo visa americana todavía. Fernando Carrillo siempre se ha dado a conocer y se ha destacado en los medios de comunicación simplemente porque lleva una vida muy polémica. De hecho, hasta en la misma Venezuela, pues él es conocido por andarse a morir con ciertos personajes políticos que no son muy queridos. Sin embargo, él aclaró una situación que nos había comentado Marjorie, su ex esposa. La cual dijo que Fernando Carrillo quería lucrarse a través de su hijo simplemente intentando demandar a TV Notas con una declaración psicológica la cual dijera pues que esta revista estaba atentando básicamente en contra de la mentalidad de su pequeño quien apenas tiene 8 años. Sin embargo, Fernando Carrillo se hizo como responsable de esto y aparentemente no dijo toda la verdad porque hasta lo vimos tutubeando mucho en esta entrevista. Quiero saber qué piensas cuando escuches este mensaje. Ella me dijo que el niño estaba yendo a psicólogos por la portada que había salido de TV Notas. Entonces le dije envíame el... Pero como pues no siempre lo que me llega de esa fuente es cierto entonces yo nada más le pedí que me enviara eso que ella estaba diciéndome. Honestamente yo no sé en quién creer pero definitivamente no quiero poner mi granito de confianza en Fernando Carrillo porque este hombre varias veces nos ha decepcionado. ¿Qué piensas tú acerca de esto? Te leo acá en los comentarios y por supuesto no te olvides de suscribirte a Famous Close Up.